El origen de la huipala despierta fuertes polémicas. Hay quienes lo atribuyen como símbolo de los pueblos más antiguos como la cultura tibuanacu. Otros indican un origen más cercano. Los primeros sostienen como argumentos hallazgos arqueológicos de tejidos, petroglifos, cerámicas con motivos ajedrezados. También dibujos y relatos de antiguos cronistas. Bolívar es la única ciudad en la provincia de Buenos Aires con la huipala. La huipala es bastante más que la bandera y el emblema de la nación andina y de los aymarás. Es la representación de la filosofía andina. Simboliza la doctrina del pachacama y la pachamama, que constituye el espacio, el tiempo, la energía y nuestro planeta. Por eso el significado de huipala es un todo. Para muchos es una bandera simple, ¿no? Para nosotros es la bandera de la fraternidad, de la hermandad, de resignificar la lucha de los pueblos originarios y sus derechos. En Buenos Aires, desde 2012 y por iniciativa del colectivo Monumento Mujer Originaria y la Dirección de Cultura de la Ciudad de Bolívar, flamea en la Plaza Julio Roca. Y tuvo mucha resistencia de parte de la comunidad y para nuestro equipo de trabajo tuvo mucha dificultad comunicar qué significaba esa obra para Bolívar. En ese marco, por ejemplo, para trabajar con la historia, trabajamos con profesores, trabajamos con vecinos, museólogos para ver cómo podíamos comunicar lo que se estaba haciendo. Fue muy importante la participación del arquitecto de Aldo, porque incluso al ser latinoamericano, por ahí su visión era muy interesante para poder comunicar esta obra en ese arquitecto. Y él dice algo que me parece que está bueno, que él planteaba algo así como que un espacio público está hecho para nosotros, en cambio un espacio social está hecho por nosotros, y de alguna manera tiene que ver, es sintetizador de lo que significó el centro cívico. Para la ciudad, incorporar la huipala es valorar una América del Sur que desde las distintas culturas busca la unión. Desde entonces, se llevan a cabo dos actos en la ciudad para su conmemoración cada año. Una es el 19 de abril, que es el día del aborigen americano, y la otra es el 12 de octubre. Muchas veces la hemos cambiado el 11, que es el último día de libertad de los pueblos originarios, o el 12, que es el primer día de resistencia. Hacemos un gran círculo, que es un círculo donde todos nos miramos, donde se baja la bandera que está flameando todavía, y se vuelve a subir una bandera nueva, que en este caso, el 12 de octubre, va a quedar a media hasta, por respeto a todas las víctimas del genocidio indigenista. En conjunto y en articulación con la Intendencia y con Derechos Humanos, se nos consultó a nosotros como colectivos y como descendientes, que nos parecía la idea de que la huipala forme parte del paseo de las banderas latinoamericanas. Obviamente para nosotros fue un orgullo, lo sentimos como un momento de mucha emoción también, porque era como ver un fruto de tanto trabajo que veníamos haciendo. Con esta iniciativa de incorporar la bandera huipala a los símbolos patrios, Bolívar nos invita, no solo a investigar sobre nuestros orígenes, sino también a repensar toda nuestra historia. Los españoles cuando ingresan a América, ya sabemos cuáles eran las intenciones que tenían, y después tuvimos una serie de presidentes que no ayudaron, sino que entristecieron y tuvimos una historia oscura, que fue la historia oficial, la contada por los que ganaron. Y en realidad esta nueva visión, esta nueva visión que podemos llegar a tener desde lo particular, desde descendientes, desde lo comunitario, y también desde la visión de educador, es lo que hace que nosotros hoy estemos orgullosos de los pasos, de los pequeños pasos que estamos haciendo. Lo contradictorio de esta temática es que la bandera huipala flamea en una plaza cuyo nombre corresponde a Julio Roca, quien originó la llamada Campaña del Desierto, en la que se conquistaron grandes tierras que se encontraban en poder de los Mapuches, Pampas, Ranqueles y Tehuelches. Es por esto que en Bolívar se está realizando un proyecto para que se elimine el nombre del antiguo presidente de la república, y pase a llamarse Pueblos Originarios. El mismo está en tratamiento de comisiones, y en una semana se vota por sí o por no. ¿Llegará este gran cambio cultural a la ciudad?